Ay que mala suerte tengo chicas, antes abro el canal nuevo, entrenamiento en casa con Carmen y antes me fastidio Hola mira casito de chocolate, espero que os encontréis super super bien Yo estoy recuperándome todavía chicas de la catástrofe Ay que mala suerte tengo chicas, antes abro el canal nuevo, entrenamiento en casa con Carmen y antes me fastidio Bueno ante todo quería pediros perdón porque hace ya casi dos semanas que no subo vídeos aquí, subo vídeos allí Pero claro no lo he dicho, no he dicho de que tengo un canal nuevo y se llama entrenamiento en casa con Carmen Y ahora estoy yo allí sola, ya estáis ustedes aquí y no lo sabéis Solamente tengo allí 24 suscriptores, donde estáis los demás Y claro he dicho, tengo que decírselo a mi la casita de chocolate Bueno chicas, allí yo subo tres vídeos a la semana y por eso he estado muy liada y no he podido comentárselos aquí Para que tengáis vídeos de todo tipo, de cardio, piernas, glúteos, siempre diferentes ejercicios porque sabéis que o si no los músculos se acostumbran y no avanzan Así que también quería deciros que si queréis que os salude en el próximo vídeo Si el próximo vídeo es de entrenamiento en casa con Carmen, pues os saludo de entrenamiento en casa con Carmen Y el siguiente que suba es de Carmen Alarcón, pues os saludo de Carmen Alarcón Lo único que tenéis que hacer es mandarme una captura a mi Instagram, os lo dejo por aquí, mi Instagram Y tenéis que estar suscritos a los dos canales, a entrenamiento en casa con Carmen y a Carmen Alarcón con la campanita activada Y eso es todo, y yo os saludaré con mucho cariño y mucho amor Y ahora sí os voy a enseñar la corchoneta, que por el título sabéis que es una corchoneta Y a la corchoneta es para el otro canal, entrenamiento en casa con Carmen Me he explicado bien, ¿no? Bueno, también os voy a enseñar un bikini que me llegó Y ya que os voy a enseñar la corchoneta, os lo voy a enseñar también Chicas, me ha encantado este bikini Que también lo he comprado por AliExpress Os voy a dejar también aquí la foto de cómo se le queda a la chica Pero este bikini es súper sexy, bueno, no es un bikini, es un bañador Súper sexy, que a mí me da vergüenza hasta ponérmelo Ay, mira, se me acaba de ocurrir una idea, chicas Si queréis que me lo pruebe Este vídeo tiene que llegar a los 100 likes A ver si se lo puedo enseñar, porque esto es más raro Y cuando me lo probé, dije, madre mía, me tiré de la barra para ponérmelo Mirad, chicas, aquí tiene el protestón Lleva su protestón Pero no lo he estrenado ni nada Solamente me lo he probado Y la verdad que se queda como en la foto Este agujero que tiene es para las tetillas Y se quedan por aquí Todo esto se ve Y la parte de aquí A la parte de abajo, claro está Pero, a ver si lo puedo poner Que lo veáis Qué follón Bueno, esto se queda mejor puesto Bueno, y se queda como la parte aquí así agarrada con lo verde Bueno, se queda muy bonito Y si queréis verme lo he puesto, me lo dejáis saber por comentarios Y los 10 likes Bueno, y ahora pasamos, porque esto sí es imposible verlo Y ahora pasamos, chicas, a la colchoneta Aquí tengo la colchoneta Bueno, chicas, voy a abrirla Os voy a dejarlo a lo link Eso lo voy a dar a toda la medida de información Y la compré por AliExpress Me pensaba que era negra Y es roja Es más chula todavía ¿Roja o negra? O esto es... Ah, no, las pieles son rojos Yo creo que se veía solamente negra Bueno, vamos a abrirla Ahora la rasgo Chicas, dejadme saber por comentarios Qué queréis que haga en el próximo vídeo En este canal Si queréis que compréis una mascarilla La probemos Cualquier cosa que queráis De cualquier tienda de online Lo que queráis Me la dejéis en los comentarios Oh, chicas Mira qué gordita Mira qué gordita Creo que me costó 14,90 Ahora lo digo por aquí todo Pero... Chicas Es súper larga Para hacer los ejercicios, chicas Vamos Bueno, ¿verdad? Vamos Con esto No duele los huesos Y esto tiene también, chicas Esto lleva Que se va a dar Pues una... Es una banda para enrollar la colchoneta Y genial, chicas Me ha encantado Y nada, chicas Ya sabéis que tengo un canal nuevo Que se llama Entrenamiento en Casa con Carmen Y la colchoneta es para eso Y nos vemos en el próximo vídeo Os quiero mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!